Pulido de tanques de aluminio, de camión, delanteros, vamos a ver como nos quedan los ya pulidos, los rines y después vamos a limpiar las llantas, para que se vea más, vamos a dar un poco de cariño, un poquito de cariño a este camión, un poquito de cariño a los rines, para que se vea más presentable, amigos de YouTube, ahí está ya el rin pulido, en el principio del video digo tanques, pero son rines, son rines, perdón, rines delanteros de un camión, ahí están los rines ya pulidos, vamos a limpiar las ruedas, para que se vea más, más presentable, está ya presentable, vamos a limpiar la otra rueda del otro lado, listo, listo, ahí están las dos ruedas delanteras de la, mira, aquí de él,